Y esto es para Pepe Luis, Memín y El Cholo, un abrazo de ahora para nuestros queridos amigos del Perú Tú estás diciendo que yo por tu amor estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño, tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Sí, ¡mujer! Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Dejando a mi alma entristecida Entonces pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer No sabes, no sabes ni querer Te has dicho a ti que yo soy tuyo Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás Que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo Vas a perdonarme ahora No resisto más No resisto más Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que nos separará Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Todo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Que te estoy queriendo Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo No resisto más No resiste Que te estoy queriendo No resiste Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo No resiste Que te estoy muriendo Que te estoy queriendo Solo lo que hemos vivido, no lo olvidarás Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo Ya se dieron cuenta que la quiero Pero en su casa no lo sabían Y ahora ponen negrito en el cielo Y dudan que serás mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Y yo no tengo nada que ofrecerte Brindarte el cielo seria mentira Pero por el hecho de quererte Mi felicidad de ti sería Eres la ilusión que mi alma siente Eres tu la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente Eres tu la dueña de mis días Dejen que su amor sea mío toda la vida Tenerla y quererla Y que ella me quiera a mí Que yo no quiero piedras En el camino de ella y de mí Quiero que comprendan Ay quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Siento temor en mi corazón No quiero perderla desde ahora Me quieren conservar la tradición De buscarle el novio a la novia Y esta es una firme decisión No quiero perderla desde ahora Y esta es una firme decisión No quiero perderla desde ahora Yo no tengo nada que ofrecerte Brindarte el cielo seria mentira Pero por el hecho de quererte Tu felicidad de ti sería Eres la ilusión que mi alma siente Eres tu la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente Eres tu la dueña de mis días Dejen que este amor Sea mío toda la vida Quererla y quererla Y que ella me quiera a mí Que yo no quiero piedras En el camino de ella y de mí Quiero que comprendan Ay quiero que comprendan Que yo soy de ella Y ella de mí Que yo soy de ella Y ella de mí Que yo soy de ella Y ella de mí Que yo soy de ella Y ella de mí Que yo soy de ella Y ella de mí Que yo soy de ella Y ella de mí Que yo soy de ella Y ella de mí Que yo soy de ella Una infiel mujer triste me dejó Destrozo mi ser, destrozo mi amor Una infiel mujer de mi se burló Lo quiso querer a mi corazón Estoy muy acabado, muy desilusionado Ahí yo quiero emborracharme, yo voy a suicidarme Una infiel mujer triste me dejó Destrozo mi ser, destrozo mi amor Una infiel mujer de mi se burló Lo quiso querer a mi corazón Estoy decepcionado, muy desilusionado Yo quiero emborracharme, yo voy a suicidarme Estoy muy acabado, muy desilusionado Yo voy a emborracharme, yo voy a suicidarme Me estoy muy acabado, muy desilusionado Yo quiero emborracharme, yo voy a suicidarme Estoy muy acabado, muy desilusionado Yo quiero emborracharme Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en sus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte en secretaria Para poder robarte una sonrisa Hoy recibí una carta y muchachita En ella tú me pintas tu boquita Oye mi linda secretaria Graciosamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte en secretaria Para poder robarte una sonrisa Hoy recibí una carta y muchachita En ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Para todas las secretarias del mundo Y para las secretarias del clan Que eso me da Oye mi linda secretaria Graciosamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte en secretaria Para poder robarte una sonrisa Hoy recibí una carta y muchachita En ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una sonrisa Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una sonrisa Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Y di que ya me quieres secretaria Escríbeme una carta que hable de amor Sí, sí, abrázame fuerte, dulce Espérame no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso, más fuerte Y dame tu aliento ahora, más fuerte El tiempo ni la distancia, podrá borrar nuestro amor Yo te seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Y voy otra vez, este es el sabor de la cumbia Ay, mi amor Espérame no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso, más fuerte Y dame tu aliento ahora, más fuerte Y el tiempo ni la distancia, podrá borrar nuestro amor Yo te seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Enamorado estoy Con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Fuerte, si, si, si Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá no estabas engañada Sí, sí, tú ya ¡Gracias! 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 Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que te estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Voy con mi orgullo a emborracharme hasta que el trago nuble mi razón Tal vez así yo pueda aliviarme algunas penas a mi corazón Son muchas penas las que me has dado desde que yo quise redimirte No le doy importancia a tu pasado pero tú nunca lo entendiste Quiero arrancarme con rabia tu amor, tu falso amor quiero destruir Quiero sentir por ti odio y rencor pero tan solo aumenta mi sufrir No debo odiarte ni eso merece, solo debo de ignorarte No debo odiarse a quien se amó, es mi recomendación Porque el que odia a quien amó, sigue sufriendo de amor Yo reconozco salir perdiendo en nuestra apuesta del juego del amor Te quise enseñar y salí aprendiendo, en ti confiaba y ese fue mi error Tú mancillaste mis sentimientos, causando traumas que el vino ahogará Si hoy tu recuerdo es mi sufrimiento, ese recuerdo el tiempo borrará De mi revés yo no culpo al destino, porque el destino lo forja uno mismo Quise llevarte por un buen camino, pero que basta irse al abismo No debo odiarte ni eso merece, solo debo de ignorarte No debo odiarse a quien se amó, es mi recomendación Porque el que odia a quien amó, sigue sufriendo de amor Que nostalgia amigo, que nostalgia Eso si que está despintado Le roba la mujer al otro y luego se quiere pelear Música 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 Muy tristes recuerdos vienen a mi mente Al saber te leo prenda de mi vida Sin sentir tu cuerpo aélica La dulzura que hay en tu mirar Y esas cosas bellas que te hacen amar Cuando de amor se sufre siempre es placentero Porque se pone a prueba el corazón Y es por eso digo negra consentida Que el estar sin ti mi vida ya no es vida Porque tú eres de mi vida la razón Si sabes que te quiero amor Negrita consentida si Cariño de mi vida ven Y calma esta pasión en mi Si sabes que te quiero amor Negrita consentida si Cariño de mi vida ven Y calma esta pasión en mi Muy tristes recuerdos vienen a mi mente Al saber te leo prenda de mi vida Sin sentir tu cuerpo aélica La dulzura que hay en tu mirar Y esas cosas bellas que te hacen amar Y esas cosas bellas que te hacen amar Cuando de amor se sufre siempre es placentero Porque se pone a prueba el corazón Y es por eso digo negra consentida Que el estar sin ti mi vida ya no es vida Porque tú eres de mi vida la razón Si sabes que te quiero amor Negrita consentida si Cariño de mi vida ven Y calma esta pasión en mi Si sabes que te quiero amor Negrita consentida si Cariño de mi vida ven Y calma esta pasión en mi Que el estar sin ti mi vida Si sabes que te quiero amor, negrita consentida Cariño de mi vida ven y calma esta pasión en mi Si sabes que te quiero amor, negrita consentida Cariño de mi vida ven y calma esta pasión en mi Hay una chica que busca mi amor, no importa la hora ni el lugar Dice que me quiere, no sé qué hacer Despeinada así, despeinada tú, deja de jugar Despeinada así, despeinada tú, deja de jugar Tiene una boquita con gusto a miel, sus besos y abrazos me dan calor No puedo soportar ya su loco amor Despeinada así, despeinada tú, deja de jugar Despeinada así, despeinada tú, deja de jugar Hay una chica que busca mi amor, no importa la hora ni el lugar Dice que me quiere, no sé qué hacer Despeinada así, despeinada tú, deja de jugar Despeinada así, despeinada tú, deja de jugar Tiene una boquita con gusto a miel, sus besos y abrazos me dan calor No puedo soportar ya su loco amor Despeinada así, despeinada tú, deja de jugar Despeinada así, despeinada tú, deja de jugar Mi niña bonita quieres amar, pero no sabe ni cocinar Lávate la cara y peínate Para mí será mejor Mi niña bonita quieres amar, pero no sabe ni cocinar Lávate la cara y peínate Lávate la cara y peínate Para mí será mejor Mi niña bonita quieres amar, pero no sabe ni cocinar Lávate la cara y peínate Para mí será mejor Mi niña bonita quieres amar, pero no sabe ni cocinar Lávate la cara y peínate Para mí será mejor Mi niña bonita quieres amar, pero no sabe ni cocinar Lávate la cara y peínate Lávate la cara y peínate Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Y ahora que triste estoy Y ya he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde estarás? Pongo tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde estarás? Pongo tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde estarás? Pongo tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde estarás? Pongo tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Y ahora que triste estoy Y ya he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde estarás? Pongo tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde estarás? Pongo tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde estarás? Pongo tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde estarás? Pongo tus caricias, tus besos y tu amor ¡Pongo tus caricias, tus besos y tu amor! Nunca pude encontrar un amor como el tuyo ¿Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí? Ahora que te tengo a ti, comienzo a vivir Nunca pude encontrar a ti, comienzo a ti, comienzo a ti, comienzo a ti Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas y alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de este amor Quédate mi amor, quédate por mí, quédate por mí ¡Vamos! 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 Música Cuanto tiempo esperé que vuelvas a mi Ahora que te tengo a ti comienzo a vivir Nunca pude encontrar nadie como tú Ahora que a mi lado estás no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras y otra vez feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras y otra vez feliz Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas y alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de este amor Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas y alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de este amor Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras y otra vez feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras y otra vez feliz Y ya te fui Pide lo que quieras y otra vez Pide lo que quieras y otra vez Pide lo que quieras y otra vez Pide lo que quieras